La historia de una diosa Y alarte en su mirada de color o verde aceitada De padre mono y de mujer cristiana Piel de reina y cuerpo de sultana Pobre sus manos como una gitana Y hizo un lujo que robaba al alma Entre tuyos que intentaron conquistarte Los otros tantos se quedaron hechizados solo con mirarte Aunque hace tiempo nadie ha vuelto a bailar Yo sé que ella no es una leyenda Y sé muy bien que puedo encontrarla A esa que todos llamaban Al andaluz, al andaluz Llevo tu nombre de norte a sur Al andaluz, eres la luz Que te deja ciego al que te mira Al andaluz, al andaluz Grito tu nombre, la porfito Eres tu sueño, al andaluz Estoy soñando conocerte, mira Dicen que la vieron paseando por la Alhambra Y que la ría de hueva se lavó la cara Luego, que si en la girada La oyeron contando Camino a carrer Y una malagueña le encontró que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la hice mía Ahora sé dónde puede encontrarla A la que todos llamarán Al andaluz, al andaluz Llevo tu nombre de norte a sur Al andaluz, eres la luz Que te deja ciego al que te mira Al andaluz, al andaluz Grito tu nombre, la porfito Eres tu sueño, al andaluz Estoy soñando conocerte, mira Al andaluz, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, me vuelve loco Dame tu sueño, pero poco a poco Al andaluz, me vuelve lago Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, al andaluz Otro por Al andaluz, me da esa luz Te deja ciego al que te mira Al andaluz, al andaluz Al andaluz, al andaluz A ver, a ver ¡Vamos!